Hoy hablaremos sobre la historia del señor Hazal y cómo se relacionó con una bruja que terminó perjudicándolo. El señor Ike Hazal era un hombre de la India, el cual se mudó con su familia a vivir a los montes hindúes. Durante su infancia el señor Hazal escuchó muchas historias épicas sobre magia, incluso él era practicante de ciertos hechizos mágicos los cuales le servían para que el dinero y la riqueza llegara a su vida y la de sus seres amados. Así es, el señor Hazal era rico, era una persona con dinero, aunque tampoco era el que tenía la fortuna más rica del mundo, pero nada le faltaba y esto se lo atribuía a la magia que él usaba, ya que él se dedicaba a destruir maleficios de magia negra y otorgaba hechizos a otras personas para que el dinero llegara a sus vidas. Y por esto le pagaban muy bien y ganaba bastante, tenía tres coches y dos propiedades y tenía una pequeña fortuna de 7 mil dólares, es decir nada mal, pero él quería mucho más dinero. Como él era discípulo de la magia blanca y la brujería, un día escuchó un rumor en la escuela de brujería sobre un supuesto pantano encantado donde había una bruja que concedía deseos y entonces Hazal un día llegó hasta el pantano, donde ahí la bruja salió por debajo del pantano con lodo y comenzó a tener una charla con Hazal, donde de pronto ahí en el pantano empezó a aparecer una gran cantidad de oro con diamantes. La bruja le comentó que podía quedarse con todo el oro, pero que tenía que aceptar un reto, el cual era llegar al pantano desde su casa antes de que saliera el sol, en la madrugada del día siguiente. Hazal aceptó el reto, desde el siguiente día Hazal se levantó muy temprano para llegar lo antes posible, el pantano quedaba a una hora de su casa, así que se confió en que llegaría pronto si se levantaba temprano, entonces comenzó su recorrido, pero algo parecía extraño, pues daba la sensación de que él se movía a una velocidad muy lenta o tal vez el tiempo estaba ralentizado, así que tomó su bicicleta y pedaleó lo más rápido posible y prácticamente estaba solo a un metro de llegar y lamentablemente cuando puso el pie en el pantano el sol salió y entonces el lodo empezó a subir por su cuerpo y se transformó en una estatua de oro y mientras tanto la bruja se burlaba de él y así se quedó cuatro días transformado en una estatua de oro en ese pantano, hasta que en el quinto día su familia por fin lo encontró y se lo llevaron a su casa y fue ahí donde encontraron un mensaje de la bruja el cual decía que Hazal quería mucha riqueza y que ella ya se la había dado ya que ahora él era de oro, esto fue muy claro para la familia pues desde entonces Hazal fue exhibido en varios museos hindús como el hombre de oro y gracias a estas exhibiciones la familia de Hazal ganaba muchísimo dinero pero se dice que Hazal todavía estaba vivo pero que estaba convertido en oro y no podía moverse ni hacer ningún gesto con su boca, él estaba muy mal por esto, esta historia nos enseña que a veces hay que tener cuidado con lo que deseamos, como por ejemplo Hazal que quería más riqueza y terminó convirtiéndose en una estatua de oro, si terminó beneficiando a su familia pero a qué precio lo hizo ya que su familia también estaba muy triste por él pero lo exhibían por necesidad para que Hazal no estuviera estático todo el día y claro esta historia también es una enseñanza para los ricos que quiere decir que si ya tienes dinero no busques más porque podría terminar destruyéndote, por ejemplo Hazal terminó convirtiéndose en una estatua de oro pero tal vez en la vida real una persona con mucho dinero como por ejemplo un empresario tal vez podría hacer un mal movimiento en el que por buscar más dinero quizás lo consiga pero como consecuencia lo deje con muchas deudas y personas a las cuales tendrá que pagar es así que tendrá más dinero pero tienen que sacar muchísimo dinero ya sólo para pagarles esas deudas a esas personas y ya no para disfrutarlos ellos con sus familias y esto de cierta manera es algo parecido a lo que le pasó a Hazal pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre esta historia y si crees que efectivamente el dinero también puede ser un arma de doble filo te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí